1. Jueces 1. Un después de la muerte de Josué, los israelitas hicieron esta consulta a Yahvé. ¿Quién de nosotros subirá el primero a combatir a los canáneos? 2. Yahvé respondió, subirá Judá. He puesto el país en sus manos. 3. Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado, atacaremos al canáneo, y luego yo también iré contigo a tu territorio y Simeón marchó con él. 4. Subió Judá. Yahvé puso en sus manos a los canáneos y a los perisitas, y derrotaron en Besec a 10.000 hombres. 5. Habiendo encontrado en Besec a Adón y Besec, le atacaron y derrotaron a los canáneos y a los perisitas. 6. Huyó a Adón y Besec, pero le persiguieron, le capturaron y le cortaron los pulgares de manos y pies. 7. Y Adón y Besec dijo. 7. Setenta reyes, con los pulgares de manos y pies cortados, andaban recogiendo migajas bajo mi mesa. 8. Según lo que yo hice, así me ha pagado Dios le llevaron a Jerusalén, y allí murió. 8. Los hijos de Judá atacaron a Jerusalén, la tomaron, la pasaron o cuchillo y prendieron fuego a la ciudad. 9. Después, los hijos de Judá bajaron a atacar a los canáneos, que ocupaban la montaña, el Negev y la tierra baja. 10. Luego Judá marchó contra los canáneos que habitaban en Hebrón, el nombre de Hebrón era antes Kiryat Arba, y derrotó a Sesay, a Jimán y Talmai. 11. De allí marchó contra los habitantes de Debir, el nombre de Debir era antes Kiryat Sefer. 12. Y Caleb dijo, al que derrote a Kiryat Sefer y la tome, le daré mi hija Xa por mujer. 13. La tomó Zniel, hijo de Kenas, el hermano menor de Caleb. Y este le dio su hija Xa por mujer. 14. Cuando ella vino donde el marido, le incitó a que pidiera a su padre un campo. Ella se apeó del asno, y Caleb le preguntó, ¿qué quieres? 15. Ella respondió, hazme un regalo. Ya que me has dado la tierra del Negev, dame fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. 16. Los hijos de Job a Belkenita, suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judá de la ciudad de las palmeras al desierto de Judá, que está en el Negev de Arad, y fueron a habitar con el pueblo. 17. Judá se fue con su hermano Simeón, derrotaron a los canáneos que habitaban en Cefat y consagraron la ciudad al Anatema. Por eso la ciudad se llamó Jormá. 18. Judá se apoderó de Gaza y su comarca, de Ascalón y su comarca, de Cron y su comarca. 19. Yahvé estuvo con Judá, que conquistó la montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes del llano, porque tenían carros de hierro. 20. Dieron Hebrón a Caleb, según el mandato de Moisés, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anak. 21. Los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén con los hijos de Benjamín, hasta el día de hoy. 22. También la casa de José subió a Betel, Yahvé estuvo con ella. 23. La casa de José hizo una exploración por Betel. Antes la ciudad se llamaba Luz. 24. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, «Indícanos la entrada de la ciudad y te lo agradeceremos». 25. Él les enseñó la entrada de la ciudad, la pasaron o cuchillo, y dejaron libre a aquel hombre con toda su familia. 26. El hombre se fue al país de los hititas y construyó una ciudad a la que llamó Luz. Es el nombre que tiene hasta la fecha. 27. Manasés no se apoderó de Betsián y sus filiales, ni de Tanak y sus filiales. No expulsó a los habitantes de Dor y sus filiales, ni a los de Yibleam y sus filiales, ni a los de Megidó y sus filiales. Los canandios siguieron ocupando el territorio. 28. Sin embargo, cuando Israel cobró más fuerza, sometió a los canandios a tributo, aunque no llegó a expulsarlos. 29. Tampoco Efraim expulsó a los canandios que habitaban en Gnéser, de manera que los canandios siguieron viviendo en Gnéser, en medio de Israel. 30. Sabulón no expulsó a los habitantes de Kitrón, ni a los de Nahalol. Los canandios se quedaron en medio de Sabulón, pero fueron sometidos a tributo. 31. Ser no expulsó a los habitantes de Haco, ni a los de Sidón, de Majalé, de Axib, de Gelba, de Afik, ni de Rejón. 32. Los aseritas se establecieron, pues, entre los canandios que habitaban en el país, porque no los expulsaron. 33. Neftalí no expulsó a los habitantes de Beth-Semes, ni a los de Beth-Anat, y se estableció entre los canandios que habitaban en el país. Pero los habitantes de Beth-Semes y de Beth-Anat fueron sus tributarios. 34. Los amorreos rechazaron así a la montaña a los hijos de Dan, sin dejarles bajar a la llanura. 35. Los amorreos se mantuvieron en Arjeres, en Aerialón y en Salbín, pero luego pesó sobre ellos la mano de la casa de José y fueron reducidos a tributo. 36. La frontera de los Edomitas va desde la cuesta de los escorpiones, desde la peña, y hacia arriba.